Yo puedo ser la solución a tu día complicado Ellos solo escúchame a mí Yo sé que están medio bajo, a mi corazón destrozado Igual no compras moña ahí Muchos saben quiénes son los que a mí me aseguraron Amor para su family Yo quise hacer otra canción y termino hipnotizado Mis noches suelen ser así Nada me derriba, yo es cierto que la mierda la deriva Con mil y un canciones pero sin alternativa Por no ser una hortiva y no escupir para arriba Suelo gozar alguna recompensa de la vida que esto siga Se va a morir de celo o de intriga Tu envidia solo es otra caricia escondida For real, si quieren más que no se diga Porque de 2007 te estoy matando la liga Así que presten atención, esto es un comunicado La que habla mierda por ahí Quieren llamarme la atención pero estoy muy ocupado Ando medio difícil, si Con los OG siempre Nací un fucking 9 de septiembre Bendita doña Ana por arroparme en su vientre Brindo con veneno de serpiente Porque lamentablemente nada es para siempre loco Yo puedo ser la solución a tu día complicado Pero solo escúchame a mí Yo sé que están medio bajo, a mi corazón destrozado Igual no compran moña ahí Ellos saben quiénes son Los que a mí me segundiaron Amor para su family Yo quise hacer otra canción y termino hipnotizado Mis noches suelen ser así Fumando uno verde espalda La vibra siempre alta Están sintiendo el guía kilómetro de distancia Como la garza sosa ando con la super banda Parejo taxista, están hablando a mi espalda Termino hipnotizado, esto fue improvisado Lo tengo que grabar porque me olvido el flow que hago Yo paro con los vagos, arranco nunca mago Pero en cualquier momento sé que arranco en un camaro A mí no me compraron, mi flow es muy caro Así como el de Ciro, el del Indio y Calamaro A mí no me interesa qué fue lo que te contaron Seguro fueron unos giles que ni lo intentaron, loco Yo puedo ser la solución a estos días complicados Ellos solo escuchanme a mí Yo sé que estás medio bajón y el corazón destrozado Igual no compras moña ahí Muchos saben quiénes son los que a mí me segundiaron Amor para su family Yo quise hacer otra canción y termino hipnotizado Mis noches suelen ser así Yo puedo ser la solución a estos días complicados Ellos solo escuchanme a mí Yo sé que estás medio bajón y el corazón destrozado Igual no compras moña ahí Muchos saben quiénes son los que a mí me segundiaron Amor para su family Somos los que a mí meutteren Amor para su la solución Amor para su amigo Yo sé que estás medio bajón y le acompañó оды Sé que estás medio bajón y吐 D